Regresamos para seguir hablando de cultura, pero más allá de las polémicas. Esto busca ser un aporte, educar, en relación a los poetas de la zona. Es un juego. De hecho, está determinado que es una forma bastante importante de que los menores aprendan. El objetivo es conocer la vida y obra de poetas maulinos. Es un nuevo juego de mesa que se presentó hace algunos días. Se trata de Lío de Letras, un juego que puede ser descargado, además, acorde a los tiempos, a través de la página web www.ochosur.cl. Fue puesto a prueba por estudiantes de enseñanza básica en la Escuela Carlos Trupp de Talca. Mediante una presentación y múltiples dinámicas, niñas y niños aprendieron más sobre historia y textos desarrollados por figuras como Pablo Neruda, Pablo de Roca, Eliana Segura, Emma Houch, Silvia Rodríguez, entre otros. Todos destacados exponentes de las letras acá en la zona. ¿Cómo se usa? Luego de imprimirlo y cortar el documento, el objetivo de cada participante es sumar la mayor cantidad de puntos, juntando las cartas de poemas con sus autores correspondientes. Para esto, cada participante debe leer en voz alta fragmentos de poemas y los demás intentarán identificar su autoría. Sobre esta iniciativa, que revaloriza a 20 artistas, conversamos con el público objetivo, los niños. ¿Cómo lo pasaron con este juego? Lo vemos en las siguientes impresiones. Aprendí que si nosotros leemos, podemos adivinar más cosas, o podemos saber más cosas, mejor dicho. Y siempre cuando leemos, siempre nos toca algo bueno, pero si no leemos y le vamos a lo chunte, entonces perderemos. Me emocionó mucho. ¿Y por qué te gustó? Porque es complicado y uno se tiene que romper ese grupo para poder adivinar eso. Es poder saber y leer bastante, leer sobre poemas, los que escriben los poemas, escritores, y así uno aprende más del juego. ¡Gracias! ¡Gracias!